¡Venga! Todavía no salimos del estupor de ver las imágenes del naufragio que ocurrió en Italia la semana pasada, precisamente el viernes en la madrugada. A través del Twitter, del Facebook, de Internet, de las redes sociales, hemos visto imágenes que de otra forma jamás se hubieran visto. Hay dominicanos en ese naufragio que han llegado al país y cuentan la historia. Parece ser que nuevamente un error humano va a tener aquí la parte principal, protagonismo de esta situación, sobre todo un capitán cobarde e irresponsable que abandonó a sus pasajeros antes que estos salieran del barco. Vamos a ver un amplio contenido sobre este hecho tan trágico. Vamos a conocer también algunos detalles interesantes, como si República Dominicana estaría preparada para una situación similar. Que Dios quiera que no pase, pero hay que prever para no lamentar. Y oímos el estruendo, el impacto, y ahí nos dimos, empezamos a correr. Desde que salí del baño quedo todas las botellas y vasos del bar en el suelo, y después de 20 minutos se va toda la luz, imagínate. La vitrina, precisamente donde yo trabajo, está todo abajo, está todo echado por el suelo. Digo, Dios mío, si yo hubiese estado ahí, me hubiese matado. Señor, es su atención, por favor. Tiremos un problema los nuestros geradores y lejos. El pasado viernes 13 de enero se tornó en una pesadilla para miles de pasajeros y la tripulación que se encontraba en el crucero Concordia en aguas mediterráneas. Cuando sucedió aquello, fue un pánico tremendo. Todo el mundo se sintió impotente, la gente gritaba, todo se venía a tierra y había una confusión inmensa. El crucero fue abordado por la mayoría de los pasajeros el viernes 6 de enero en el puerto de Civitavecia, Roma. Visitarían Palma de Mallorca, Palermo, Marsella, Mónaco y Monte Carlo. Los pasajeros del Concordia no sabían qué pasaba y en principio tampoco muchos de los tripulantes. Todos los pasajeros preguntando qué está pasando y la primera señal que se dio fue que hubiese visto un blackout, un corte de secuidad. No se había informado la realidad del accidente. El barco había chocado con una roca de 20 metros, causándole un agujero en el casco de 70 metros de longitud. La situación se tornaba insegura, cada minuto contaba en contra de sus vidas. Nunca se nos avisó de que saliéramos a desalojar el barco, sino que nos quedáramos tranquilos en nuestro camarote. Este video grabado por uno de los pasajeros del crucero refleja la falta de información de las que fueron víctimas. Un tripulante se prepara para lo peor, mientras que el pasajero tiene que descubrir por sus propios medios qué le ocultaban. ¿Hablas español? No señor, un poquito señor. ¿Tú por qué andas con salvavidas si todo está bien? Otra información que ha indignado al mundo es la conversación sostenida entre el capitán del crucero, Francesco Chettino, y el capitán de Falco, de la Guardia Costera, italiana, quien tuvo que llamar dos veces al capitán Chettino, pues en una primera llamada no admitió el accidente. Es un pasajero que avisa a la Guardia Costera una hora después de sucedido el hecho, lo que da pie a esta conversación que evidencia que el capitán no estaba a bordo, dejando a su suerte a 4.229 personas. En este momento la nave es inclinada. ¿Has entendido? Hay gente que está descendo de la piscagina de Brua. Ella, esa piscagina, la percorre en senso inverso, sale en la nave y me dice cuántas personas. Y qué cosas han a bordo. ¿Cierto? Me dice si son bambinos, dones o personas necesarias de asistencia. Y me dice el número de cada una de estas categorías. ¿Cierto? Comandante, por cortesía. No, por cortesía, ella ahora prende y va a bordo. ¿Me asegura que está andando a bordo? Yo estoy andando aquí con la lanza de los cocosos, estoy aquí. No estoy andando a ninguna parte, estoy aquí. ¿Qué está haciendo, comandante? Estoy aquí con los cocosos. ¿Qué está coordinando ahí? ¿Va a bordo? ¿Te coordinan los cocosos a bordo? ¿Lei si rifiuta? No, 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 no lo estoy rifiutando. ¿Lei si está rifiutando de andar a bordo, comandante? No, 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 estoy andando. ¿Y me dice cuál es el motivo por qué no se va? Estoy andando porque hay otra lanza que se está firmada. ¿Lei vada a bordo? Es un orden. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuántos cadáveres? No lo sé, uno lo sé, uno lo he sentido. ¿Ve lo permite a lei cuántos ce ne son? ¿Cierto? No, 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 no. ¿Te da cuenta de que en Buya aquí no vemos nada? ¿Y que puede dormir a casa, schettino? ¿En Buya quiere dormir a casa? Salga con la brúa de la nave, tramite la piscacina, y me dica qué se puede hacer, cuántas personas hay y qué necesidad hay. Desde que yo llegué a la espera del bote de emergencia fue totalmente desesperante. O sea, no entendíamos por qué no nos embarcaban y era porque el capitán no daba la señal, no estaba en el barco. Él no fue quien dio la señal, él no fue quien estuvo presente, pero aún así 4.000 personas fueron salvadas, más de 4.000, porque si esperábamos por él, hoy estuviéramos todos muertos. Mientras esto sucedía, es de imaginarse que pasaban escenas desgarradoras dentro del barco. Los tripulantes dominicanos fueron testigos de imágenes que no borrarán nunca de sus memorias. Nos dirigimos hacia el restaurante y allí era el llanto, las personas heridas, las mesas sobre las piernas de las mujeres, de los hombres, piernas rotas, cabezas rotas, niños gritando por su madre que estaba tirada, desmayada y todo eso. Veía a la gente, a los adultos reempujando a los niños y era una cosa que yo no podía, no podía soportar. Yo agarraba a los niños y trataba de cuidarlos, de cuidarlos porque son inofensivos. Entonces, las personas a los que atienden a salvar su vida y están corriendo para aquí y para allá y no saben qué hacer. Tanto tripulantes como pasajeros en el momento de pánico se transportaron en sus memorias al Titanic. Embarcación que casualmente en 2012 cumple 100 años de haberse hundido. Pero este no es el único barco que ha zozobrado. El 31 de diciembre de 1988, de 127 personas que iban en un barco que náufragó frente a la playa de Copacabana, en Brasil, 55 murieron. En el 2007, dos personas desaparecieron al náufragar el crucero griego Seed Diamond después de chocar contra unos arrecifes. En el barco iban 1.155 personas. Si nos vamos a lo que es el averaje, el rating de accidentes, ha habido mucho menos accidentes en barco de crucero que en cualquier otro tipo de vacaciones. A pesar de que en las redes sociales hay compañías que ya se están anunciando, usando como Ardit la seguridad, para Jochimella, miembro de la Asociación Dominicana de Agencias de Viaje y Turismo, el suceso ocurrido en Italia, en la costa Concordia, no ha afectado el mercado de los cruceros. La persona lo ha interpretado como un error más humano que un error de los mismos sistemas y los niveles de seguridad que tienen los barcos. Y es que para él, los cruceros tienen varios protocolos de seguridad que hacen poco probable un accidente. Los barcos tienen tres niveles de seguridad de navegación. Uno que se hace a través del sistema de sonda. Otro que se hace satelital. Y otro que se verifica permanentemente a través de lo que le llaman vigías, que son personas que están en el puente de mando verificando que el barco siga la misma ruta y que no haya nada frente al barco. Las cartas de rutas, que están de manera computarizadas en la mesa de comando del capitán, e igualmente de forma física, son una garantía de que no habrá obstáculos en el trayecto. Que cuando un barco se sale de su trayectoria, te suena normalmente, te da una alarma que te indica que el barco no va por la ruta que fue previamente establecida. Pero aún más, hay líneas de cruceros que tienen centro de operaciones que conocen dónde está cada uno de su barco en ese momento. Una hipótesis que se maneja es que el crucero se acercó mucho a la costa de Guiglio y que estuvo a 150 metros. Todo para darle una sorpresa al jefe de camareros oriundo de la isla, desviándose esta acción de la ruta. Lo que pudiera indicar que los radares de Costa Concordia estuvieron apagados para que nadie supiera del desvío. Viendo todo esto, uno se pregunta de qué vale tanta seguridad, si al final un capitán puede hacer lo que quiera y nadie lo puede impedir. Este barco, propiedad de Costa Cruces, Fliar de Carnival Cruces, tiene una dimensión de 290 metros de largo y 35 de ancho. Algunos medios internacionales lo han comparado al equivalente a tres campos de fútbol y bajo el título del crucero más grande de Italia. Además de uno de los más lujosos del mundo. Los dominicanos que eran parte de la tripulación del Costa Concordia ocupaban puestos de cocina, bartender y encargado de joyería. Tenían entre un mes y cinco años de servicio para Carnival. Aunque muchos ya no quieren trabajar a bordo, jugar un papel estelar en la labor de rescate y así lo han reportado los medios internacionales. Cuando se hace la reunión para embarcar a los botes, a las balsas, ahí comencé a hacer la fila, como yo era Piar, comenzaba a hacer la fila y a todo el mundo ponerle su chaleco y arreglarle su chaleco. Porque todo el mundo lo que quería irse, pero estaban desesperados. El barco ya estaba inclinado. Entonces para bajar la barca, el barco tiene que estar vertical. Entonces las barcas bajaron muy mal. Hay barcas que se voltearon en el mar. Y ese fue el momento apretado, cuando yo sentí, cuando yo dije, bueno, ya todo se acabó. Porque cuando el bote iba descendiendo, al mismo tiempo la nave se iba inclinando más. Entonces el bote iba chocando con el barco. Y un bote que iba con la capacidad de 150, pero en ese momento había mucho más de 150. Y había personas uno encima de otro. O sea que cualquier movimiento falso, el bote lo que iba a dar vuelta y ya finito la música. Y ese fue el momento donde yo pensé que ya hasta ahí. Esto hacía muchísimo más difícil el rescate. Yo tenía que preparar las lanchas de desembarque para evacuar el barco y ayudar a los pasajeros a llegar hacia ella, porque no podían. La ayuda que ofrecieron también fue emocional. Había un niño que estaba tirado. Las mamás decían, ayúdeme, ayúdeme, miren mi niño cómo está. Está con las piernas rotas, ayúdeme, desesperada. Entonces yo le decía, señora, cálmese que ya viene el doctor. Ya se le avisó, el doctor viene. Con un gran número de pasajeros estuvieron a salvo, comenzó a pensar en su destino. Mi magnetismo, mi atracción fue mi familia. Yo pensé, oh Dios mío, pero Daria, Junior, Daria, mi esposa, yo tengo que irme, si me quedo, me muero. Y decidió embarcarse para llegar a la isla, donde el pánico aún continuaba. Cuando pasé ya a Giglio, a la isla de Giglio, ahí había mucha confusión, la gente esperando a sus amigos, qué pasaría con aquel, con aquel. Porque el barco, cada vez que se inclinaba más, los objetos caían y le caían encima a la gente. Y hay gente que caía en el agua, pues tú no te podías soportar, tú no podías caminar derecho. Ahí tú no podías caminar, que allá al agua sin salvavidas te iba a ir, te moría. Te podía dar una hipotermia. La isla de Giglio es tan solo de 1.500 habitantes y recibió de repente 4.200 pasajeros, superando casi cuatro veces su población. No obstante, se volcaron en solidaridad y en ayuda. Cada vez que se terminaba el agua, yo iba, señor, sé que terminó el agua, y me decía, es que ya no tengo, digo, no se preocupe, yo voy a buscar. Iba a la escuela, iba a la iglesia, y buscaba y traía agua. Yo no descansé, mientras la gente dormía y muchos que estaban con el frío, yo seguí hasta las 5 o 6 de la mañana. Es decir, yo no dormí. Aquí, los familiares de los tripulantes dominicanos permanecían angustiados, con poca información de sus parientes. Pero hoy, al ver su actuación con los pasajeros, los ven como héroes. Que él hizo un trabajo que si él no lo hubiese hecho, quizá otro no lo hubiese hecho. Y hoy no tuviera él aquí contándolo, ni tuvieran vivos los cuatro mil y pico de personas que hay vivas. Para cada una de sus familias, tenerlos de vuelta es un milagro. Se vio de cara con la muerte y que Dios le dio una segunda oportunidad. Cuando los primeros dominicanos, Romelia González y Ramón Escalante, los cuales viven en el Principado de Andorra, hablaron para los medios de comunicación, se quejaron de la falta de atención de la Embajada Dominicana en Roma. La Embajada Dominicana no estaba allí presente. Estaban todos los representantes de todos los países, menos la nuestra. Y nosotros, porque teníamos contacto, pudieron ayudarnos aquí en Andorra. Tenemos en la línea telefónica al señor embajador dominicano en Roma, el señor Vinicio Tobar. Buenas noches. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Muy buena noche para todos. Gracias. Hay la queja de los dominicanos que estuvieron en el crucero de que la Embajada no estuvo a la altura de la situación. De hecho, hay comentarios de que llamaban y llamaban y la Embajada nunca contestaba. ¿Qué es cierto en eso? No, es totalmente falso esa versión, porque la Embajada, sábado y domingo no trabaja, ninguna Embajada. Pero nosotros estábamos el sábado en la disposición de estar al servicio de cualquier dominicano que estuviese en condiciones negativas ante el hecho del acontecimiento ocurrido de la costa Concordia. ¿Usted se enteraron el sábado o el domingo del hecho? El sábado fue que comenzaron los periódicos y los medios de comunicación a manifestarse y la noticia la vimos en la televisión en la mañana, el sábado. Inmediatamente, sin saber si habían dominicanos, llamamos al cónsul honorario fallestiero en la región de Toscana, que es donde precisamente está la isla de Giglio, donde ocurrió el hecho. La falta de comunicación y de ayuda se dio solo parece ser que en el caso de Romelia y Ramón Escalante. En ningún momento pudimos comunicarnos con ellos porque en la empresa parece que lo tenían como si fueran españoles. Porque en ningún momento lo mencionaban a ellos. Sin embargo, los otros dominicanos que estaban en el Hotel Gran Duca de Groseto, que estaba bastante cerca de la isla de Giglio, en ese momento habían tres en ese sitio, que eran José, Darío de Villarvidad, José Antonio de la Antigua y Martín del Rosario. Pero posteriormente, porque fue que dispersaron a todas las personas, y resulta que de la lista de sobrevivientes dominicanos, de los tripulantes, luego lo llevaron a todos, a la Chivita Vecchia, al Hotel de la Ville. Y ahí, pues, nosotros inmediatamente llegamos a Chivita Vecchia y en varias ocasiones estuvimos dándole apoyo, ayuda a todos ellos. El embajador tuvo varios inconvenientes con la propietaria del crucero porque no entregaban las listas completas. Por eso fue al último momento que se supo que no solo eran dos pasajeros dominicanos, sino que había un total de 11 dominicanos, quienes se subieron a bordo del Concordia, incluyendo pasajeros y tripulantes. Nos quedan algunas reflexiones que hacer. Siendo nuestro país un destino de cruceros, si ocurriese un accidente similar al que aconteció en Italia, ¿estaremos preparados para dar respuesta a los náufragos? Esa es la pregunta. Si en nuestro país ocurriese el Dios no libre, pues, esperemos en Dios que no ocurra nunca. Si ocurre así, en esa forma de que próximo a la costa tendríamos la misma oportunidad, puesto que tenemos la Marina de Guerra, tenemos la defensa civil, tenemos la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos, todas las autoridades que fueron parte del Centro de Operación de Emergencias en capacidad de responder. Pero si el accidente fuera mal adentro o en zonas distantes a la capital, el panorama pudiera cambiar. No podemos tampoco, llamando a engaño, no ser una respuesta tan organizada, no solamente organizada, sino con los equipos que tienen países desarrollados como esos. Es decir, nosotros tendríamos algún tipo de dificultad, pero en caso de que se ceda nuestra capacidad de respuesta, pues, están los organismos internacionales y también estarían las guardacostas de Puerto Rico, que están siempre prestos a ayudarnos. Establece que otro AS bajo la manga en un momento similar sería el sector privado. Y en esto coincide la Asociación Dominicana de Agencias de Viaje y Turismo. Yo te diría que sí, dependiendo el lugar donde sea, yo entiendo que sí. República Dominicana inclusive tiene una, lo que le llaman una, tiene los auxiliares de marina, que son personas que no son militares, que auxilian a la marina de guerra para casos como estos, y que están a la orden de la marina de guerra para cualquier eventualidad como esta. Otro punto sobre la mesa es la parte de las indemnizaciones, pues se habla de que el seguro del casco y las máquinas del Costa Concordia está valorado en los 23 millones de euros, y que los pasajeros pudieran recibir cerca de 7.8 millones de euros, aunque hay unos topes de 52 mil euros para los familiares de los fallecidos o los pasajeros con lesiones graves. Pero según expertos, esto pudiera variar en el caso específico del Costa Concordia. Todo eso va a depender de una investigación que se haga, incluso de jueces que digan qué hubo ahí, qué tal fue la responsabilidad del juez, del capitán, y eso puede dar sumas cuantiosas de responsabilidad civil que pueden trascender incluso el monto asegurado. Monto adicional que correría por la cuenta de la compañía propietaria del barco. También los empleados del barco deben ser indemnizados y la compañía lo sabe. Y que le demos tiempo, un tiempo prudente, para ello primero trabajar con los pasajeros y luego con nosotros. Los pasajeros dominicanos no descartan la posibilidad de llevar a Carnival a la justicia. Vamos a hacer algo, en realidad, a su momento. Luego de esa pesadilla, los tripulantes y pasajeros del Costa Concordia le resta un largo camino para olvidar el desastre, y también en la justicia, para pelear una indemnización válida y justa. Mientras tanto, el capitán fue arrestado por las autoridades italianas que lo investigan. El viernes, la cifra oficial de muertos era de 11 personas y todavía 21 desaparecidos. Ahora, el temor también es un desastre medioambiental, por lo más de 2.000 toneladas de combustible en el interior del barco, cuyas posibilidades es que se quiebre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!